Los seres humanos tenemos una extraña obsesión por el universo y por saber qué hay más allá de lo que alcanzamos a ver. Ya llegamos a la Luna, ahora estamos explorando Marte y todos los días descubrimos algo nuevo en el universo. Nosotros los humanos promedio estamos más acostumbrados a que nos hablen de ese tema de estrellas, de galaxias, asteroides y todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que hay más allá de nuestro planeta. Pero es que es inevitable, estamos bombardeados desde la radio, la revista, los programas de televisión, el cine, las temáticas de los libros, de todo lo que tiene que ver con la vida en el espacio, pero nunca nos centramos en lo que hay bajo nuestros pies cuando nos metemos al mar. Sin embargo, Sebas, el mundo submarino también es un universo fantástico y uno podría decir que casi alienígena. Tiene paisajes, cuevas, su oscuridad es bastante particular y sobre todo las miles de especies extrañas que habitan allí convierten el fondo del mar en un espacio que también vale la pena mirar y obviamente estudiar. Ahí es donde nosotros miramos que el 70% de nuestro planeta está compuesto de agua o por lo menos es agua y de ahí nosotros podríamos deducir que conocemos una mínima parte de nuestro planeta y pues no solo eso es lo que nos preocupa, sino que también hay muchas teorías científicas que hablaron que la vida comienza en el mar. Julio Verne fue uno de esos grandes escritores que quienes logramos acercarnos a él en la infancia, en la adolescencia o incluso en nuestra adultez, pudimos descubrir con él en esas 20.000 leguas de viaje submarino un maravilloso imaginario acerca de lo que podía existir en ese mundo del agua. Él, gracias a una nave de Sebastián muy famosa llamada el Nautilus, nos llevó a lo más profundo del mar. Hablemos precisamente de esa nave, del Nautilus. Era acondicionada magníficamente, según cuentan, permitía a sus tripulantes trasladarse a cualquier punto bajo las aguas del mar. Su creador fue el capitán Nemo y era un hombre solitario de origen hindú. En este viaje lograron llegar los expedicionarios de la historia a unas profundidades, Sebastián, que solo en ese momento podía suceder en la imaginación de un hombre como Julio Verne. Apenas existían solo los barcos, la tecnología no era como hoy la conocemos, pero Julio Verne nos llevó precisamente a imaginar la fauna, la flora y todas las extrañas especias que podían vivir en el fondo del mar. En el libro, él también describe cuáles son los mecanismos que mueven al Nautilus y fueron los principios básicos fundamentales para la invención del submarino. Todos sabemos que Julio Verne definitivamente era uno de esos escritores bastante futurista y que sirvió mucho al desarrollo de la tecnología tal cual como la conocemos hoy. Ahí es donde le tenemos que agradecer a Verne, que él dejó como una semilla sembrada en toda esa gente que le tenía como el temor al mundo submarino. Gracias a él, muchos entusiastas comenzaron a aventurarse, a crear muchos dispositivos para poder sumergirse y conocer todo lo que había en el océano. En esta exploración, Sebastián, es muy importante que los exploradores lleven también un casco que les permite precisamente respirar porque en el interior tienen unos aparatos que hacen que la atmósfera se mantenga a la presión normal y el aire sea respirable. Lo que hacen es que utilizan depósitos o fijan precisamente el dióxido de carbono sobrante por medio de unos compuestos químicos para poder vivir debajo del mar. Ahora, hablemos de todos los dispositivos que habían de exploración científica en la época, por lo menos el submarino Pino, que fue como uno de los primeros diseñados en 1903 en Italia, podía descender hasta 150 metros bajo el mar, era utilizado para buscar barcos hundidos y llegaba al fondo. Ahí se deslizaba en todo el lecho marino por medio de una rueba y se podía suspender o posar en un punto determinado y gracias a una barra de plomo se podía manejar desde el interior y contaba con un par de pinzas para poder recoger como algunas muestras que encontraba dentro del lecho marino. Aquí vemos como una pequeña parte que era como medio extraño. De todas formas, Ebas, esto es digamos lo básico porque la tecnología les ha permitido tener submarinos o sumergibles como este que les voy a presentar y que se conoce como el Aluminaut. Este es un submarino que además de ser submarino puede ser también un laboratorio. Está perfeccionado, Sebastián, para que pueda maniobrar en profundidades de hasta 5.000 metros. La cabina, que tiene 10 metros de largo por 2 de ancho, puede alojar perfectamente a tres exploradores que pueden observar el exterior a través de las ventanas de forma cónica y también recolectar toda la información que necesiten del mar con dos brazos mecánicos que están precisamente debajo de las ventanas. Obviamente con todo ese tema de la exploración norteamericana del fondo del mar pues nacieron algunos dispositivos más o algunos equipos más que permitían explorar lo que había debajo de lo que nosotros mirábamos en el océano que eran el Star 1, el Star 2 y el Star 3 que podían estar fácilmente en las profundidades y adicional a eso el equipo de navegación estaba compuesto por un compás, por un velocímetro, profundímetro, ecosonda, sonar y un sistema para comunicarse con la embarcación nodriza. Aquí vemos que tiene también unas pinzas y en este caso servía para hacer todo este tipo de exploración marina que estaban buscando tanto en esa época. Definitivamente el diseño de los submarinos para investigación ha ido evolucionando cada vez más, Sebastián. Una de las cosas más importantes y que se ha buscado en todos estos años de desarrollo es que se pueda ir cada vez más profundo. Es innegable que la presión del agua hace no solamente que los equipos no funcionen sino también que los seres humanos por la presión tengan problemas de salud o no puedan respirar. Hemos logrado pasar de los 200 metros de profundidad a los 11.000 metros y eso ya definitivamente es un gran paso para el desarrollo y el estudio científico del fondo del mar. Cris, vos que sabes más de cine, James Cameron, ¿en qué películas, si tenés alguna referencia está miscudido? ¿En Avatar? Avatar, sí, James Cameron es el de Avatar. ¿Él no subió también en Titanic, no? Sí. Ok. Ah, bueno, entonces ahí es donde empieza como todo el tema de la exploración submarina de él, el 26 de marzo del año. Sí, porque dicen que él bajó incluso a ver el Titanic. A ver el Titanic. Sí. El 26 de marzo de 2012 resulta que este señor, James Cameron, tuvo la osadía de lograr como una de esas metas de descender hasta un punto muy importante en el océano que era el abismo Challenger, que en este caso cogió un submarino, logró su meta y se convirtió en el primer ser humano en llegar a este punto de la Tierra en un vehículo tripulado por una sola persona y estamos viendo cómo iba descendiendo. Sí, señor. Dos horas, Sebastián, dice que se demoró el descenso que lograron hacer estos hombres en esa fecha. El Deep Sea Challenger, además, tiene un equipo científico que está muy bien dotado y que puede tomar muestras biológicas del mar para luego ser estudiadas. Además, cuenta con cámaras tridimensionales, lo que les permite también a los exploradores tener un muy buen panorama de lo que están viendo y dicen que ese mismo día, cuando hicieron esta expedición a lo más profundo del mar, también hicieron unas pruebas con unos relojes Rolex para mirar cómo funcionaban con la presión y, al parecer, les fue muy bien. Bueno, miremos un poquitico del sitio web donde cuentan toda la experiencia, que es www.deepseachallenge.com. Ahí se puede ver cómo todos los pormenores de esta expedición que hicieron a lo más profundo del océano. Veamos un poquitico del tráiler en 3D. Bueno, aquí lo vamos a ver en dos dimensiones, pues obviamente por el tema del formato en que nosotros emitimos, pero ya hacia abajo usted va a encontrar como cada una de las especificaciones técnicas de los procesos que se llevaron y también de cuáles son esos... ¿Dispositivos? No, esas criaturas que encontraban, tanto de la biología marina y la microbiología, astrobiología y geología marina y geofísica, que se iban encontrando mientras iban descendiendo al punto más profundo del océano. La tecnología, al igual que con las naves espaciales, consisten en ser diseñados para dar cabida a numerables desafíos e incluyen algunos cambios drásticos. En la presión, obviamente por lo que tiene que ver con la parte del mar a la que se van a sumergir la temperatura y ausencia de la luz solar, que es lo que vemos ahí. O sea, es un dispositivo que trata de maximizar el poco espacio que tiene, que tiene unos dispositivos específicos para poderle dar aire y también presión adecuada a las personas y adicional a eso para poder capturar las imágenes que vamos viendo dentro de todo este tema del desarrollo que ya encuentran en este sitio web. Dicen que tiene una profundidad operativa, Sebastián, de unos 300 metros y que logra permitir que los exploradores estén hasta 16 horas de resistencia tienen debajo del agua. Además, tiene un sistema de aire acondicionado para que ellos puedan estar muy bien y este sumergible de investigación científica les permite a los exploradores hacer todo tipo de pruebas debajo del mar y luego volver a la superficie sanos y salvos. Aunque no solo estamos hablando de dispositivos para poder sumergirse en el mar, sino que también hay otro tema que se llaman las estaciones submarinas. Antes las podíamos ver como algo más cercano a las exploraciones espaciales que uno veía en libros de pronto de ciencia ficción, pero ahora se han convertido como en unas casas modernas donde las personas que van a hacer ese tipo de exploraciones pueden sentirse totalmente cómodas. Allí tienen aparatos científicos o instalados obviamente para hacer toda su exploración, pero también cocina, cuarto de baño, literas, libreros, escritorios, equipo de sonido, televisión y muchas cosas más. Algo ingeniosamente acomodado para ocupar el mínimo espacio y para permitirle a las personas hacer toda la exploración en un lugar lo más cercano posible a sus hogares. En su mayoría las estaciones submarinas han estado pensadas evidentemente para el estudio, la exploración y la investigación, pero dicen, Sebas, que incluso ahora están pensando en construirlas también con un enfoque hacia el turismo, por ejemplo. O sea, que uno coja unas vacaciones y se pueda ir a explorar el mar o a explorar, por ejemplo, que uno se vaya cercano a las costas caribes colombianas y ahí pueda encontrarse restos de un galeón y lo pueda explorar desde su punto, no sé, desde su punto turístico. Yo creo que eso ya te metería en problemas, mi querido amigo, porque entonces van a empezar los países a decir que quién es lo que tú encontraste, eso no es tuyo, eso pertenecía a alguien antes que tú lo encontraras, probablemente van a aparecer dos países en disputa a decir que eso pertenece a ellos, no sé la verdad qué tan amenas serían tus vacaciones si lograras encontrar un galeón perdido. Bueno, igual también hay otro tema y es que gracias a este tipo de exploración también estarían los piratas modernos, no. O sea, que si uno dice, no, es que me encontré un galeón lleno de oro, pues se roban el oro y ya dicen, no, es que me encontré el galeón solo. Pues los expertos, Sebastián, en arqueología subacuática también han llamado precisamente la atención sobre este peligro de los piratas modernos. Nosotros tuvimos el caso precisamente el año pasado de lo que pasó con el galeón, pero sabemos que también todavía hay muchísimos problemas e inconvenientes precisamente por lo que se encontró. Sin embargo, claro, la tecnología es lo que nos ha permitido poder llegar hasta el fondo del mar, una profundidad a la que no habíamos podido llegar antes, pero que ahora gracias a los sistemas que tenemos y a los submarinos que tenemos con la tecnología de ahora, podemos llegar a encontrar piezas como estas. Pero bueno, eso nos ayuda más a entender nuestro pasado, el presente que estamos viviendo y probablemente el futuro. Es una investigación que nos ayuda también a entender un poquitico la biología marina, la microbiología, la astrobiología, la geología marina y algo de la geofísica. Pero no solamente del mundo subacuático, le hablamos hoy en Versión Beta. Como siempre, le contamos lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde desconocemos el fondo del mar y andamos como locos por el espacio, veremos... En vivo y en directo, la primera astrónoma de Colombia. Conoceremos una empresa de mensajería que creó una aplicación para facilitar los envíos y las entregas. Y en lo más viral tendremos los fanáticos de Star Trek, haciendo sus propias secuelas y un laboratorio para hacer creaciones y experimentaciones con música e imagen. Le recomendamos que no se mueva de Canal UNE, porque luego de esta pequeña pausa, le contamos en qué anda por estos días la primera astrónoma graduada en nuestro país. Así que no se vaya, que ya continúa Versión Beta. Cristina, investigando por estos días, encontré algo muy particular dentro de la historia y los libros nunca han mentido. He encontrado que puede ser probablemente parte de la historia filosófica y astronómica de nuestro planeta. O sea, vean, le voy a mostrar. Los ojos, el cabello, la mirada de este personaje definitivamente demuestra que sos de una época mucho más antigua que la televisión. Es igualita. O sea, hay otra foto, por ejemplo. Hay otra foto que nos puede... Vea, es perfectamente Cristina. Todavía te pones esa blusa incluso. Sí, claro, todavía la tengo. Pero, mi querido amigo, déjame decirte que no soy yo. Ella es nada más y nada menos que Patia. Sí la conozco. Es una mujer importantísima, Sebastián, que vivió en el 380 en Alejandría, una ciudad egipcia. Y es muy conocida precisamente porque fue una de las primeras mujeres que se dedicó al tema de la matemática, por ejemplo, de la astrología, de la astronomía. Yo tengo serios problemas con la astrología y la astronomía. Mira, ahí me parezco más. Pero, no, no soy yo. Dicen que es una de las primeras astrónomas de la humanidad. La admiro mucho. Me decía ni Patia Alejandría cuando estaba chiquita, pero no soy yo. Sí es verdad que la gente llegaba justo hasta donde ella estaba para escuchar todas sus charlas de matemática y también de filosofía y astronomía. Sí, señor. O sea, que la gente llegaba desde muy lejos solo a escucharla. Dicen, Sebastián, que era una excelente oradora, además de ser una interesada en el tema de las matemáticas y de la astronomía. Ella escribió sobre geometría, álgebra, astronomía, mejoró el diseño primitivo de los astrolabios, que son los instrumentos que sirven para determinar las posiciones de las estrellas. Y además, se inventó el densímetro, que es el instrumento que puede determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y su volumen. Incluso, según he entendido, ustedes que es más erudita en el tema, hay una casa de Hepatia. Hepatia. Y hay una casa de Hepatia que se convirtió como en uno de los centros más importantes de aprendizaje de todo lo que tenía que ver con esos conocimientos que ella impartía. Sí, además, Sebastián, hay un par de asteroides, según tengo entendido, que están nombrados precisamente en honor a ella. El asteroide 238, Hepatia, que fue descubierto en 1884, y un cráter lunar llamado también Hepatia, están bautizados precisamente en su honor. Bueno, y es que todo esto viene porque vamos a hacerle un pequeño homenaje a esta, que fue una de las primeras astrónomas que tuvo la historia, pero también tenemos a otra que se está, hoy como, ¿cómo lo podemos decir? Hoy está haciendo historia por ser la primera astrónoma graduada en Colombia. Sí, señor, está hoy con nosotros Sibeli Mosquera. Sibeli, bienvenida. Sibeli, bienvenida a ver si inveta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va a todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Sibeli, contanos primero, ¿a qué edad y cómo decidiste que te ibas a dedicar precisamente a observar el cielo y a estudiarlo? Desde muy pequeña sentí gran pasión por la astronomía, en general por la ciencia, por la física, las matemáticas. Bueno, ya lo he dicho, pero la pasión nace en mi hogar, con mis papás, con mi familia, viendo programas de Discovery Channel, imágenes tan grandiosas como las que muestran las películas. Lo sorprendente que es el universo, que es el espacio y todo lo que nos rodea. Entonces, mi pasión nace con todo ese contexto de querer conocer más allá de lo que podemos ver. Y Patia Alejandría también hizo parte de toda tu historia de formación. O sea, ¿leíste y en algún momento dijiste no, yo voy a ser también la primera astrónoma, voy a ser historia como lo hizo Hipatia? ¿O ya eso fue un tema después cuando vino la academia? Sí, fue después, porque, bueno, no me lo esperaba, pues, una eventualidad, yo ser la primera astrónoma, porque no fui la primera ni la única mujer que entré al pregrado, hay más chicas, y pude haber sido cualquier otra, pero bueno, fui yo. Entonces, Hipatia para mí representa, pues, como la lucha de la mujer en campos en los que no se ve actualmente, no se ha visto, y actualmente está incorporándose a hacer historia. Entonces, para mí Hipatia es un ejemplo, un ejemplo a seguir. Sí, Bili, háblanos un poquito de la carrera, ¿cómo fueron esos cinco años? Sí. ¿Cómo fueron esos cinco años? ¿Hay que estudiar muchísimo para ser astrónomo? ¿Qué se estudia? ¿Cómo fue ese proceso durante esos cinco años en la universidad? Pues, sí, hay que estudiar porque hay que tener un contexto científico, el lenguaje, las matemáticas, de la física, es muy importante para comprender los fenómenos, en este caso, astronómicos, ¿cierto? Ya si te quieres dedicar a estudiar otras cosas, no sé, el sistema subatómico, pero a gran escala del universo tienes que tener un lenguaje propio, y para los chicos que salimos pues del colegio y nos vamos a enfrentar a eso y que no tenemos como bases suficientes, hay que estudiar bastante, pero se puede llevar suavemente, si no la llevas, si tenés pasión y dedicación y te gusta, si eso es lo que te gusta, vas a estar siempre ahí dedicándole, dedicándole, pero sí, hay que estudiarle bastante. Sibel, y si uno es el primer astrónomo, en tu caso, la primera astrónoma graduada en el país, ¿uno qué se pone a hacer? O sea, uno sale de la universidad, soy el primer astrónomo, y de ahí se dedica a la investigación, a descubrir planetas, a estudiar partículas subatómicas, a venir a programas de televisión, ¿a qué se puede dedicar? Bueno, en este momento, como todo camino de la ciencia, pues apenas estoy empezando, acabé de hacer mi preescolar, básicamente, entonces hay que seguir caminando, entonces está la maestría, el doctorado, si tú quieres ser un investigador, quieres dedicarte a la ciencia pura, entonces eso sería el camino, pero también se puede hacer divulgación por un lado, también puedes hacer parte de eso, y también en la academia, puedes enseñarle a los demás chicos que siguen, que están enrollados en el cuento de la astronomía, a ser parte de eso, entonces en este momento estoy haciendo mi maestría, y también estoy dictando un curso de astronomía, astronomía básica, astronomía de posición, laboratorio de astronomía básica, entonces ese es el camino, caminar también por el lado de la ciencia, y empezar pues a escalar, pero a la vez también haciendo parte de construir más chicos que se interesen en la astronomía, y que sigamos haciendo pues parte de este camino en Colombia. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Tenés ya un objetivo trazado, una empresa donde digas, yo quiero trabajar allá, te quieres ir para la NASA, ¿qué quieres hacer? Pues la verdad es, tengo muchas posibilidades en mente, pero son abiertas, estoy abierta a querer aprender muchas cosas, a ampliar mi conocimiento, tener suficientes criterios luego para decir, entonces esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero, entonces en este momento más que ponerme de decir límites, ¿cierto? Decir este es el objetivo, no, quiero explorar muchas cosas, quiero aprender, entonces estoy haciendo la astronomía precisamente, perdón, la maestría en física, no en la astronomía, porque quiero coger más bases, y quiero aprender muchas más cosas, y ya luego, bueno, vamos a ver qué me espera. Y ya después de graduarte, ¿ves el universo de una manera diferente? O sea, ya uno lo ve normalmente como, esta es la estrella que más brilla, esta es la otra estrella, ya vos lo ves de una manera mucho más científica y matemática. Sí, o sea, la pasión está aquí, lo más maravilloso, o sea, no se pierde ese romance, y esa belleza cuando ves el firmamento, cuando ves la noche llena de estrellas, sigue estando, pero entonces ya uno tiene más claro, bueno, qué es una estrella, qué es un planeta, entonces es muy bonito tener ese conocimiento, y poder distinguir entre lo uno y lo otro, y ya saber de qué te están hablando. Entonces sí. ¿Cuál es, digamos, como tu perspectiva? Porque sabemos también que dentro del mundo científico, del mundo de los astrónomos, hay varias perspectivas, algunos creen en el Big Bang, otros piensan que somos una especie de sistema, que es manejado por alguien más, cuál es como tu perspectiva, o cuál es tu teoría, o tu teórico con el que te enganchaste más durante la carrera? Pues, a ver, yo hice mi estudio, mi tesis de pregrado, la hice en halos de materia oscura, y los halos de materia oscura son básicamente, como los pozos de potencial, o bueno, donde están embebidas las galaxias, ahí hay algo que las atrae, pero no se ve, por eso les llaman oscuro, y todo ese contexto de las galaxias, formación y evolución de ellas, relacionado con los halos de materia oscura, tiene un modelo que lo sustenta, que es el modelo Lambda CM, que es el modelo de formación, que da cuenta de la explosión del Big Bang, y entonces de Benimos, entonces de una gran explosión, y pues es un modelo, entonces no podemos decir a ciencia cierta, si eso es verdad o no, pero la verdad, como muchos estudios se han elaborado, respecto a ese modelo, respecto a esa base del Big Bang, entonces me parece a mí que es justo, tener en cuenta ese modelo, me parece atractivo, me parece considerable, me parece como bueno, tiene mucho sentido la verdad, y se han dedicado muchas personas, a lo largo del tiempo, a estudiarlo, y a estudiar otros modelos, entonces el que mejor se ajuste, al fin y al cabo, es el que será el adecuado, entonces por ese lado, me voy como por el modelo, del Lambda CDM. Hay otra investigación, que destacan tuya, que es análisis de espectros, de alta resolución, de la estrella Wolf-Rayet WR-113, eso que es? Bueno, la verdad, es que tuve la oportunidad, de ir a México, con el sentido, de hacer observaciones astronómicas, con muy buenos observatorios, muy buenos telescopios, porque lastimosamente, pues en nuestro país, no contamos con grandes observatorios, no tenemos primero, un observatorio ya fijo, y no hay como el lugar adecuado, no sé por qué no se ha hecho, yo creo que debe ser, porque no hay un lugar, pues muy bueno para observar, y poner un telescopio muy impotente, pero México, me brindó esa oportunidad, de ir, de explorar, y tuve la oportunidad, entonces, de hacer una pasantía de investigación, con el profesor, Philip Inens, que él es el profesor, de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato me abrió las puertas, para hacer ese proyecto de investigación, ese proyecto de investigación, entonces consiste en analizar espectros, los espectros, entonces nos permiten entender, el contenido de la estrella, como de qué está hecha esa estrella, entonces nos permite, a través de un telescopio, se pone, y señala al objetivo, al que quiere observar, y entonces toma esa luz, toma esos datos, entonces ya nos dedicamos, los astrónomos, los astrónomos de la parte observacional, porque la astronomía, tiene muchos campos, a analizar entonces, cómo está esa estrella, de qué está compuesta, en qué etapa de su vida está, porque las estrellas, son como una persona, nace, crece, y muere también, entonces, también sirve para analizar, en qué etapa evolutiva, de su formación, se encuentra. Sí, William, hace poquito, estuvimos hablando, también aquí, con uno de nuestros amigos, científicos, del Parque Explora, sobre el tema, de las ondas gravitacionales, esta noticia, que hace algunos meses, impactó, digamos, al mundo, de la ciencia, y de la astronomía, cómo lo tomaste, cómo lo viviste, qué pensás, de esta teoría, que Einstein había soltado, hacía tanto tiempo, me parece maravilloso, excelente, excelente, que, pues, pese a que ha pasado, tanto tiempo, de que una persona, o varias personas, porque igual no se le puede acuñar, todo a Einstein, hubieron personas también, antes de que tuvieron, como ciertas ideas, respecto a las ondas gravitacionales, y ha pasado 100 años, pero, pese a todo ese tiempo, que se detecten, eso es maravilloso, increíble, por un hecho muy importante, y en astronomía, tiene grandes aplicaciones, en astronomía, las ondas gravitacionales, pueden interactuar, pues, con los cuerpos, y entonces, nos permiten, a su vez, tener información de ellos, al respecto, pues, de las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas, nos han dado, pues, toda la información, que conocemos, pero las ondas gravitacionales, son aún más interesantes, y tienen un campo, mucho más rango, que las ondas electromagnéticas, entonces, nos permiten estudiar, todavía objetos, que están más lejanos, a nuestro alcance, de la luz, que podemos observar, en el universo, entonces, me parece increíble, y bueno, y ojalá, todo esto siga avanzando, y nos permitan, entonces, construir, un espectro, de electromagnético, pero para ondas gravitacionales, un espectro de ondas gravitacionales, y ampliar, pues, nuestro conocimiento. Ya siendo la primera, astrónoma, graduada en nuestro país, ¿cómo es el panorama? O sea, estamos muy atrasados, en ese tema, de investigación astronómica, hay otros campos, que le han aportado, y que ya han dado, los primeros pasos, o estamos a la par, con algún otro tipo, de país, y nos da como, por lo menos, un aliciente, para sentirnos bien, en ese tema. Bueno, pues, yo no podría decir, si estamos, al igual de condiciones, de otros países, pero lo sabemos, que nos falta, pues, mucho por recorrer, pero eso no está mal, eso está bien, no está mal empezar, es bueno empezar, a caminar, este camino, de la astronomía, de la ciencia, cierto, entonces, pese a que faltan, muchas cosas, y aquí estamos empezando, a hacer un pregrado, en astronomía, porque es el primero, entonces, también, qué interesante, es a construir, un posgrado, en astronomía, que nuestro país, se interese, y nuestro gobierno, se interese, en hacer parte de eso, que no se quede solo, en el pregrado, de astronomía, la Universidad de Antioquia, que esto crezca, y que bueno, nos miren, y que necesitamos apoyo, y que los chicos, que quieren hacer parte, de astronomía, en Colombia, y quieren dedicarse, a esa ciencia, pues, que tengan las herramientas, con que hacerlo también, qué maravilla, seguro que así va a ser, Sibeli, contigo ahí también, abanderando, todo este movimiento, no sé si te contamos, pero, cuando tenemos, un invitado especial, como tú, tenemos una pequeña sección, que es, preguntas rápidas, para respuestas rápidas, ¿estás preparada? Bueno, está bien, no sé tal, empecemos, ¿te has buscado en Google? Sí. ¿Qué has encontrado? Pues, lo que he encontrado, no sé, pues, las noticias, lo que me han entrevistado, sí, que ya aparezco fotos mías, sí, 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 he buscado. ¿Científico favorito? ¿Científico favorito? Uy, no, no, muy difícil, no, 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 tiene que haber uno. El primero que se te ocurra. Pero, ¿y Patia? Pues, dije, Patia, y ella sí me gusta mucho, pero no, y un campo, y bueno, eso depende, pues, del contexto, entonces en la física hay unos en la astronomía, hay otros, no, no. ¿Película del espacio favorita? Del espacio, ay, rayos, esta última, pero no recuerdo que... Gravity. ¿Cómo se llama? El de Marte. No, del espacio... Star Wars. Intelestelar, sí, Intelestelar, esa me gustó mucho, gracias. ¿Aplicación favorita de tu celular que sirva precisamente para la astronomía? Estelario, Estelario. ¿A qué luna te gustaría viajar? ¿Por qué? No sé, a Europa, aunque es muy frío. ¿Libro preferido? ¡Ah! ¡Wow! Bueno, mi libro preferido... ¿Cuál que era? No, no, es que lo tengo en la cabeza, Justin, del Marqués de Sábado. ¿Tienes telescopio? No. ¡Oh! ¿Qué galaxia te gustaría conocer? ¡Ah! Pues, la galaxia antena, me gusta mucho. ¿Crees en los extraterrestres? Es que la palabra extraterrestre creo que... ¿Qué es? Que depende de lo que la gente entienda como extraterrestre. O sea, no es alguien que va a venir y nos va a conquistar. No, pues que exista vida en otros planetas, si te refieres a eso. Sí, yo creo que existir vida en otro lugar del universo. ¿Qué navegador en internet prefieres? Qué difícil. Bueno, Mozilla. Mozilla. ¿Y alguna página web que nos recomendés para poder aprender desde Dummies todos los términos, o por lo menos algunos de los términos básicos para entender la astronomía? ¿La astronomía? Pues descargar la aplicación de Estelarion es buenísima. Y bueno, puedes acceder a ella y puedes observar y dónde están los objetos en el cielo. Esa aplicación es excelente. Sí, Berlín, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Te deseamos, pero el mejor de los caminos y seguro que vas a llevar todo este tema de la astronomía colombiana muy lejos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros los invitamos a que se queden aquí en Canal UNE porque luego de esta pequeña pausa les vamos a mostrar a ustedes por qué los fans de Star Trek están metidos por estos días en líos legales con los de Paramount. El mundo de los geeks, el mundo de los fanáticos del cine está hoy en lo más viral aquí en Versión Beta. Como ya les estaba contando, los fanáticos de Star Trek se han caracterizado siempre por tomarse su mitología muy en serio, tan en serio que lo que ustedes están viendo es uno de los trailers de la película que ellos mismos están haciendo sobre esta serie. Este se llama Prelude to Anaxar, que se fue estrenada en 2014 por medio de una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter, la cual es una parte de la estrategia que tienen para sacar adelante la película Axanar, que es un largometraje en forma de tributo a esta mítica serie. Sin embargo, mi querido amigo, esa no es precisamente la noticia que le tenemos hoy de la que queremos hablar aquí en Versión Beta. Imagínense que los señores de Paramount, viendo cómo ha sido todo el movimiento de los fanáticos de Star Trek frente a esta película, decidieron tomar una decisión, reclamar sus derechos sobre la propiedad intelectual de la serie y, cómo no, entablar su respectiva demanda para que todo llegara a ellos. Salieron a la luz el listado de infracciones que van desde las orejas puntiagudas del señor Spock hasta el lenguaje Klingon, en el que hablan la mayoría de los fanáticos de Star Trek. Sea porque usted es un verdadero fanático de la serie o sea porque como nosotros simplemente sabe dos o tres cosas, pues tenga cuidado porque de ahora en adelante lo que use usted y que sea de Star Trek, los señores de Paramount van a estar vigilando para cobrárselo. Eso no es un poco extremista. Es como lo de Psycho ir a cobrarle a los buses por poner música, ¿no? Sí, claro, como que te cobren por cantar el cumpleaños feliz. No, pero es que eso es de dominio público. Sí, pero durante mucho tiempo fue también un problema porque estaban cobrando, porque no podías utilizar la versión del cumpleaños feliz porque había aparecido el dueño de la música y de la letra. ¿Cuántas veces no está uno en una dificultad porque no tiene quien le lleve un encargo o algo que se le quedó en la casa y que lo necesita en la oficina? Pues para eso precisamente es que hay personas que se llaman los mensajeros, pero es que hay aplicativos que... Que uno no siempre tiene un mensajero. ¿Tú tienes un mensajero personal, privado, particular? No, pero hay aplicaciones que le facilitan a uno la vida. Ah, por eso, pero para eso se necesitan desarrolladores como estos chicos que le vamos a presentar hoy en versión beta. Ellos decidieron montar un negocio que se llama Turbo Boy y son precisamente unos mensajeros que están siempre a su disposición. Es una plataforma digital que se encarga de conectar los servicios o los usuarios, perdón, que tienen necesidades de servicios de mensajería inmediata con los miles de mensajeros que hay robando por las calles del país. Prestamos nosotros una plataforma para que tanto la oferta y la demanda se encuentren. Eso es Turbo Boy. Turbo Boy sale de una necesidad puntual de uno de los socios que tuvo una gran frustración al realizar un servicio de mensajería. No encontró por dónde podía hacer su encomienda y esta misma frustración llevó a cuestionarse y a preguntarse con los otros socios cómo se podía solucionar. Y ahí empezamos a estudiar un poquito mejor el caso. A partir de ahí no desarrollamos a Turbo Boy, sino que a partir de ese momento decidimos ser juiciosos y hacer un estudio de mercado para que realmente con la información del estudio de mercado nos dijera, sí, aquí hay una oportunidad de negocio tangible y vamos a desarrollar Turbo Boy. Los usuarios tenían una problemática desde el punto de vista de inmediatez, evidentemente el caos automotor o el caos de movilidad. La gente no le está gustando sacar sus carros para hacer las vueltas y el consumo de tiempo en labores rutinarias. Antes a la gente le gusta, le gusta, le gusta delegar más cosas. Y los mensajeros, ¿qué problemática tenía? Que increíblemente tenía más del 50% de su tiempo libre. Entonces ahí nosotros dijimos, aquí hay una oportunidad de negocio chévere, vamos a hacer, y en ese punto dijimos, vamos a fundar Turbo Boy, vamos a crear Turbo Boy y vamos a empezar el desarrollo tecnológico de la plataforma. Vos como usuario necesitas llevar un paquete o necesitas entregar una factura urgente a un cliente, a un usuario tuyo, ¿cierto? Lo puedes hacer desde navegador web, a www.turbooy.co o lo puedes descargar desde iOS o Android, el aplicativo, inscribís tu cuenta, solicitas el mensajero y cualquiera de los miles de mensajeros que hay rodando te lo puede aceptar. Te va a hacer ese servicio de manera inmediata. Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Jesús, para llevar este disco duro allí a, por los lados del estadio, a las oficinas de PuntoLink. La dirección que me dio aquí. Sí, ahí está la dirección. Esperemos pues que llegue todo perfecto. De un año. Usted muy bien. Buen año. Hasta luego, Jesús. Entonces, cuando te lo aceptan, como te decía también anteriormente, al usuario se le despliega la foto del mensajero, dónde está ubicado, con sus datos, la placa, qué tipo de moto es, en fin, inmediatamente se dispone a hacer el servicio, el servicio, lo puedes seguir durante todo el trayecto y ocurren dos cosas muy bacanas. Y es, cuando el mensajero te recoge en origen, al usuario le llega una confirmación, tanto en plataforma como en un correo electrónico. Su paquete ha sido recogido en esta ubicación. Y ya cuando finaliza, y el servicio es exitoso, el mensajero le da la confirmación, también le llega al usuario dos notificaciones, a la plataforma y al correo, donde le dice que su servicio ha sido entregado exitosamente. También en ese punto, el usuario puede calificar al mensajero. Se le despliega el menú de calificación y tú lo calificas con las estrellas que tú creas que debe calificarlo de acuerdo al servicio que te prestó el mensajero. Queremos que la gente lo vea como una optimización del tiempo, como alguien que te soluciona la vida todos los días. Hoy hemos hecho más de 10.000 servicios, en total exitosos, o sea, entregados, que su usuario quedó a satisfacción. Tenemos más de 250 mensajeros inscritos en la plataforma. Hoy estamos haciendo un poco más de 250 servicios al día, exitosos. Nosotros queremos y hacemos parte de un servicio que conecta esa oferta con esa demanda. Como buenos emprendedores modernos, no nos ponemos límites. O sea, Turbobex es un hombre que, como su palabra lo dice, es una persona rápida, eficiente. No limita ni el sector, ni limita los países a los cuales puede ingresar. Entonces, digamos que en ese punto de vista no tenemos límites. Actualmente estamos en Medellín. Próximamente, la meta de este año es migrar a otras ciudades de Colombia. Buenos días. El señor Wilson Velázquez. Sí, señor. Vea, aquí vengo de parte de Turbo hoy, le mandó el señor Daniel. ¿Listo, señor? Paquete entregado. Bueno, señor, a la orden. Hasta luego. Sabemos que la Tierra es redonda, pero ¿qué forma tiene el universo? Es arroba Pictoline que comparte el tuit de hoy. Hay saludos también en Twitter a Yojuli Cifuentes, que está diciendo Let's Go, arroba, versión beta TV. Gracias, Yojuli. Nosotros hablamos hoy de investigación submarina. Sí, de todo lo que tiene que ver con teorías que hay en lo profundo de nuestros océanos a partir de libros. Tuvimos a la primera astrónoma graduada en nuestro país en versión beta. Sí, también tuvimos... La demanda de Paramount a los fanáticos de Star Trek. Y tuvimos otra forma particular de poder publicitar una película. Y Turbo Boy, una nueva manera también de entregar sus paquetes y encomiendas. ¿Usted sí estuvo en este programa? Sí, sí. No parece. Nos vemos mañana con más Actualidad. Tecnología 8 de la noche aquí en el Canal 1. Esta es versión beta. Está regañada, ¿cierto? Gracias.